Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digan Con la cura de esta isla Divide en mil dominios Aquí no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no queremos donde piensan Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera Está en escena, de este lugar cualquiera Y no creemos donde empieza, somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Y es... ¡Ese grito! ¡Muchísimas gracias! Buenas noches, levantamos las palmas arriba Me ayudan a cantar este tema Allá, conmigo Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Yo soy el ave, esos sentimientos, no puedo parar Arriba esas palmas Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más ¿Cómo? Yo... Haga, esos sentimientos No voy a parar ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Rico! ¡Mami! ¡Atrevida! ¡Hey! ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Me estás quemando con tu mirada Y de tu hechizo no, no puedo salir Poné tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas Monjada de su olor Sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor ¡Cómo! Atrevida Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste de mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor ¡Venga! 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 Por tu paso arriba ¡Venga! 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 Por tu tibeta Como te atreves a seducirme Tan facilmente Sin preguntar Si yo estoy solo O alguien me espera O si esta noche Tú, me puedes amar Poné tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta, y ante tu boca yo me dejo morir Y en estas sábanas blancas, mojada de su olor, sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida, mi dulce atrevida, mi linda atrevida Debes ser mi linda atrevida que pronto este juego termine en amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida, mi dulce atrevida, mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida que pronto este juego termine en amor Grande Ale, aplauso para el genio, fuerte Gracias Neno Atrevida, mi dulce atrevida Me dice que no debo salir porque a partir de la diez hay que tener cuidado Me dice que te llame a llegar pretendiendo saber con quien estaba Criticas mi manera de ser, mi forma de vestir y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto Parece que te gusta cumplir y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Un día que se pueda gritar, discutir en el bar o paseando Cualquier motivo basta intentar, que si alguien me habló, que si yo he mirado Critica mi manera de ser, mi forma de vestir y mi trabajo A ver seguramente le das cuenta que tus manías ya no aguanto Parece que te gusta insistir y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa ¡Vamos arriba, Sabanito, Córdoba! ¡Ahí! ¿Quién es? ¿Quién es? Para todas las celosas Para todas las celosas presentes Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa Esa vecina está muy extraña, por su cabeza pasan cosas raras Cuando me ve como que se calienta, se le entra una tembladera Se entra para el cuarto, se quita la ropa y detiene la deparente, se pone un camisón Y me hace Y apaga la luz Yo no sé, pero me hace Y apaga la luz ¿Y qué querrá decirte? Y apaga la luz Yo no entiendo esa seña Y apaga la luz Le he preguntado a mi vecinita, quiere decirme con esta señita Ella me dice vecino, usted es tonto, usted no entiende o se hace loco Cuando me vi para el cuarto y me quito la ropa y detiene la deparente y me pongo un camisón Y le hago Y apaga la luz Es que quiero cariñito Y apaga la luz Y yo no sé lo que me pasa Y apaga la luz ¿Usted me entiende? Yo quiero Y apaga la luz Mamacita Súbete, súbete Cuando una mujer quiera conlocarse Mi cariñito Mi cariñito es un chico olvidar Ahora mismo se atendan la seña Y los muchachos también se la prendan Se basan para el cuarto Y se quiten la ropa Y detienen tus parentes Se pongo un camisón Y le hago Y apaga la luz Ay, qué buena está la cosa Y apaga la luz Ay, qué buena está la cosa Y apaga la luz Y que todos se prendan Y apaga la luz Y le digo a mi gorda Y apaga la luz Y que todos se prendan Y apaga la luz Está muy buena la cosa Y apaga la luz Mamacita Y esta banda suena Y apaga la luz Y apaga la luz Guarda para esta noche Todos los besos Que no nos hemos dado Desde aquel día Cuando la luna salga Te lo prometo Voy a pintar tu cuerpo Con mis caricias ¡Córdova Palmas! ¡Córdova Palmas! ¡Córdova Palmas! Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Entonces cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Saca del cajoncito De los recuerdos Aquella madrugada Que fuiste mía Aunque tú no me creas Te llevo dentro Haga lo que tú hagas No se me olvida ¿Quién es lo que yo? Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Arriba 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 Mami Eres tú Lo que yo más quiero Eres tú Eres, eres lo que yo más quiero Eres lo que yo más quiero Que tú haré lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero En las notas cuando yo te pienso Por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Me la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti Me pregunta, ¿qué fue de tu vida? Eres lo que yo más quiero Porque quiero que todo el mundo ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas del teatro real? Arriba, vamos Allá, allá arriba Vamos arriba, todo el mundo ¡Hola! Señoras y señores ¿Dónde están las palmas para recibir a otro invitado? ¡Domián! ¡Córdoba! Saltan, saltan, saltan Todas con las palmas arriba, 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 arriba ¡Eso! Todos los solteros con las manos arriba ¡Eso! Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Desapareció ¡Ey! Ya no te creo Ya no te deseo Ya no te deseo ¡Ey! 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 Solo te veo Solo te deseo ¡Ey! ¡Ey! ¡Cante con los otros! ¡Ahora! ¡Ahora! Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy ¡Oy! 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 Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Solo A ver Los hinchas de Belgrano ¡Levanten la mano! ¡Uu! 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 Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Desapareció ¡Ahí va! Ya no te creo Ya no te deseo ¡Ey! Solo te veo Solo te deseo ¡Vamos! ¡Vamos con la gente! ¡Vamos! ¡A ver cómo dice! Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo en ti Sofía ¿Cómo te mira? Dime ¿Cómo te mira? Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo ¡Abre las palmas arriba! Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo en mi Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Gracias Impresionante Y es una cumbia, como le gusta a Claudio A ver si se acuerdan de esto Pero quiero arrancar con todo el mundo haciendo palmas Palmas No puedo dejar de pensar en ti Aunque debas tentar que seas así Una mujer un poco divertida Para no decir que sos una bandida Nunca supiste decir que no, no, no Nunca recuerdas la noche en medio Yo solo soy uno más en tu vida Porque tú no sabes lo que es el amor Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré, me enamoré La bandida La bandida La bandida Los chicos me dicen que soy un suertudo Y hay otros que dicen que soy un buenudo Puedo negar Puedo negar que me gustas tanto Cuando te veo en el caño bailando Cuando todos piensan que estás besando Me enamoré de una bandida Pues toda la noche tomando y tomando Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré, me enamoré Bandida Tu novia es una bandida Ya lo sé Es una llamada y una salida Tu novia es de lo mejor A todos los chicos nos hizo el favor A mí me dijeron Bandida La vueltita La vueltita Va, 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 va Gracias Levante, 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 levante ¿Cómo estamos, Aire? De diez Noche hermosa, hermano Vamos ¿Quieres más? Vale Pídelo Más 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 Y a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Te quiero más, más, tú lo único, más grande Y no hay más, más, no hay ninguna cosa que yo quiera más Eres todo lo que quiero, mi luz y mi cielo Y yo te quiero más Más que a mis ojos, más que a mi boca Más que a mis manos, todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves, y a las estrellas Y al firmamento, y lo que puedo ver con mis ojos más Porque en ti no encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más, que a mi vida, mira, yo te quiero más Más, más, que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Más, 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 tú lo único, más grande Y no hay más, 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 ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luz y mi cielo Y yo te quiero más Más que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves Y a las estrellas Y al firmamento Y lo que puedo ver con mis ojos más Porque a ti yo encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más Porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más, que a mi vida, mira, yo te quiero más Más, más, que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Te quiero más Más, más, tú lo único, más grande y no hay más No hay ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luz y mi cielo Y yo te quiero ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga! 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 A los ticos de la conga, un abrazo grande Aguante, dale Más Los aplausos Si supieras lo que siento Que hasta el roce de tus manos va quemándome la piel Si supieras lo que estoy sufriendo Para amarte con locura como nunca nadie amé A tu lado pasa el tiempo sin dolor Tu secreto que yo llevo donde voy Mi amiga si supieras que me muero por tu amor Correrías a mis brazos sin temor Eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amiga mía Quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor, amor sin miedo Tu eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amiga mía Quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor, amor sin miedo A ver las manos arriba del teatro real Por tu lado pasa el tiempo sin dolor Por tu lado pasa el tiempo sin dolor Que me muero por tu amor, que me muero por tu amor Correrías a mis brazos sin temor Tu eres mi gran amor, eres mi gran amor Tu eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amiga mía Quiero de ti todo tu amor, quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor, amor sin miedo Eres mi gran amor, eres mi gran amor, eres mi gran amor Eres mi gran amor, eres mi gran amor, eres mi gran amor Eres mi gran amor, eres mi gran amor, eres mi gran amor Amarte así, sin condición, amiga mía Quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor, amor sin miedo ¡Oh, oh, oh! Tú eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amigo mío Y quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor Amor sin miedo Amor sin miedo A quien respeto, a quien quiero muchísimo Y a quien lo quiero invitar para que esta noche esté conmigo Porque con él pasamos las mil y una Les puedo asegurar que antes que él entrara Trula también Porque él también estuvo en Trula Nos sabíamos juntar en un barcito ahí en la avenida Colón Los dos no teníamos ni para un café, ninguno de los dos Y nos juntábamos y soñábamos Y algún día íbamos a cantar en alguna banda de Córdoba Y a él se le dio primero, entró a Trula Y después yo también entré a Trula Y ese señor es mi amigo y se llama Jan Carlos Siempre he sido honesto y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpio sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierto, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo me dice que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será lo nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre he preocupado por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor No te vi tan pendiente, quizás esa solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquila me dice adiós Solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será olvidarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será olvidarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Olvidarte ¡Muélo! ¡Muélo! Hola Marito, hola Marito, hola Marito arriba, arriba Arriba De día, de tarde, de noche lo pienso en ti No como, no duermo y sufro por ti Y muero por lo pesante Ay, daría mis ojos y alma por tenerte aquí Es apta a besarte y comerte al fin Y muero por tenerte Dime amor, que es lo que me pasa Que cuando estoy contigo Siento algo entre tú y yo Dime amor, mi corazón herido No me dejes vencido Es que algo pasa, es que algo pasa, es que algo pasa entre tú y yo De día, de tarde, de noche lo pienso en ti No como, no duermo y sufro por ti Y muero por tenerte Dime amor, que es lo que me pasa Que cuando estoy contigo, es que algo pasa, es que algo pasa entre tú y yo Dime amor, que es lo que me pasa, es que algo pasa, es que algo pasa entre tú y yo Dime amor, mi corazón herido, no me dejes vencido Es que algo pasa, es que algo pasa, es que algo pasa entre tu y yo Yeah Se acabó Muchas gracias Duerme, puedes hacerlo junto a mí, por favor duerme Es increíble ver tú así, tan entregada en mis brazos Duerme, yo cuidaré de ti desde hoy No tengas miedo, nada ni nadie te harán mal Este momento, puedes creerlo, es sublime Tan eterno Duérmete en mis brazos, no hay más dolor en mi llanto Ni frío por las noches, ni triste adiós pasado Desnudos cuerpo y alma, tu piel, mi piel, la cama Yo te amo sin misterios, de frente con todo mi corazón Duerme, todos tus miedos ya se irán, tú solo duerme, pronto verás la realidad Que hay en tu vida, nueva vida Duérmete en mis brazos, no hay más dolor en mi llanto Ni frío por las noches, ni triste adiós pasado Desnudos cuerpo y alma, tu piel, mi piel, la cama Yo te amo sin misterios, de frente con todo mi corazón Duérmete en mis brazos, no hay más dolor en mi llanto Duérmete en mis brazos, no hay más dolor en mi llanto No hay más dolor en mi llanto, ni frío por las noches Ni frío por las noches, ni triste adiós pasado Desnudos cuerpo y alma, tu piel, mi piel, la cama Yo te amo sin misterios, de frente con todo mi corazón Duerme 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 Gracias por ver el video